Aquel inmenso amor y aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al pango lo has echado Aquel inmenso amor y aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al pango lo has echado Dime que te hice yo, sacame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te hice yo, sacame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa